Seguimos con el curso de Colding y esta vez vamos a intentar ver diferentes implementaciones y ejemplos que tenemos para nuestras clases para poder manejar el proceso de herencia. Así que vamos a pasar directamente al código para que lo veáis. El ejemplo es exactamente el mismo que hemos visto inicialmente dentro de la presentación y vamos a ver cómo se podría llegar a utilizar. Os dais cuenta que en este caso tengo una clase madre que podría llegar a tener definido. Si os dais cuenta tenemos un atributo llamado nombre, una función constructora sin parámetros, una función constructora con parámetros y un proceso de un override como el que estáis viendo por aquí del ToString para poderla imprimir por pantalla. ¿Cómo hará uso de esta clase? De la manera normal que hemos visto. Declararíamos un objeto de la clase madre, lo inicializaríamos. Primero podríamos, por ejemplo, inicializarlo sin parámetros, por ejemplo, como estáis viendo aquí. Simplemente la colocaríamos de manera vacía y si yo ejecutara este código directamente me tendría que aparecer el valor de nombre vacío. Como en este caso tenemos dos constructores podemos hacerlo así, declararlo como tal. Podría declarar otro objeto, vamos a decir val, objeto madre con parámetro. Y vamos a ponerle aquí directamente un madre, parámetro y vamos a ponerle aquí, vamos a ponerle, por ejemplo, María. Tal como lo tengo declarado en este caso, si yo lo imprimiera por pantalla hago un print y le meto el objeto de la madre con parámetro, debería ser capaz de poder imprimir ese dato por pantalla. Voy a colocar aquí un print primero, println, sería ejemplos de herencia, y lo voy a ejecutar para que lo veáis. Entonces, lo ejecuto y fijaos, veis que en la parte inferior tendríamos todos los ejemplos de herencia y fijaos qué es lo que sucede. En el primer ejemplo, como hemos llamado al constructor sin parámetros, la función constructora sin parámetros, cuando yo lo imprimo, el valor que nosotros obtenemos es un valor vacío, es decir, no contiene valor y por lo tanto no lo tenemos. En el segundo objeto, que sí lo he inicializado con un determinado parámetro, me aparece aquí con el parámetro que yo tengo reflejado y sin ningún tipo de inconveniente. Hasta aquí lo tendríamos más o menos hecho. Miramos lo siguiente, la clase hija, como veis, declaro la clase hija y digo que tiene que heredar de la clase madre. Esta definición que vais a ver aquí es con la definición más javera que tenemos dentro de Kotlin, donde declaramos los atributos en la parte superior, disponemos de diferentes constructores dependiendo del número de parámetros que nos están pasando, y abajo del todo tendríamos el típico toString que estamos manejando. ¿Cómo declararíamos un objeto de la clase hija? Muy sencillo. Como lo estáis viendo por aquí, ¿no? Yo declararía una determinada variable, en este caso sería de la variable hija. Esta variable hija la inicializo sin parámetros. ¿Qué debería pasar cuando yo la imprimo por pantalla? Muy sencillo, pues que me tendría que decir que tiene los dos parámetros, tanto la herencia como el nombre, y que estos dos parámetros están vacíos porque no los estamos rellenando desde aquí, ¿no? ¿Qué estaría pasando en este caso? Se ejecutaría esta función constructora que veis aquí, donde inicializaría los dos parámetros a cadena vacía, y por lo tanto aquí no nos imprime nada, ¿vale? Siguiente grado de invocación. Invocamos la función constructora con un solo parámetro, que recogería por un lado lo que sería el nombre, en este caso Luisa, ¿vale? Sí, y cuando lo imprimimos por pantalla solamente tendríamos recogido, como veis aquí, el dato del nombre, el dato de Luisa en este caso, ¿no? Si yo quisiera acceder a los datos individuales, lo único que tendría que hacer sería colocar en este caso, por ejemplo, con un println, a hija, punto, y veis que tengo tanto acceso a nombre, ¿vale? Como acceso al atributo propio de la clase, que en este caso sería herencia. Si yo vuelvo a ejecutar este código, vais a ver que después de la impresión de Luisa, veis que tengo los dos códigos diferentes que veis aquí. Primero Luisa y luego, vacío, ¿no? Quedaría la herencia en este caso, ¿no? Sin más. Vale, en el siguiente, si os dais cuenta, ya le estaría pasando dos datos diferentes, ¿vale? Por un lado le estaría pasando el nombre y por el otro lado la herencia, ¿correcto? A la clase hija estaríamos utilizando, en este caso, este tercer constructor, esta tercera función constructora. ¿Qué haría a partir de aquí? Muy sencillo. Podría imprimir los datos directamente por pantalla y poder acceder a los diferentes valores, tanto al nombre de manera individual como a la herencia, ¿vale? Que tengo aquí colocado de manera supletoria. Entonces, otra vez, si lo ejecuto, veréis que efectivamente tengo Luisa, herencia total, ¿vale? Herencia total, Luisa y aquí tenemos los dos parámetros. Entonces, en este caso, si os dais cuenta, podría hacerlo de manera perfecta, ¿no? Y luego simplemente se ejecuta y ya estaría, ¿vale? ¿Podemos hacerlo mejor? Podemos hacerlo mejor. Fijaos, ¿vale? Yo, en este caso, en este hija 2 que estáis viendo por aquí, podría decirle directamente que en vez de tener que llamar al super a nivel internamente, lo puedo llamar a nivel externo. Fijaos, ¿no? En vez de tener que poner super, ¿sabes? Super punto tal, igual a tal, lo podría colocar como haciendo una llamada al método super, es decir, a la función constructora de la madre. Fijaos cómo se pone. Es constructor, con los paréntesis, como si fuera una función normal, con el abre llave y cierra llave, pero en vez de tener que meter dentro el super punto nombre igual a cadena vacía, lo que hacemos es llamar a la función constructora con parámetro, en este caso, ¿vale? Que tenemos definido aquí de la clase madre, ¿no? Entonces, lo que hará será colocar en el nombre una cadena vacía tal como tenemos definido aquí, ¿vale? Os recuerdo que esto que aparece aquí como nombre dos puntos, ¿vale? Esto es propio de JetBrains, es decir, no tenéis que escribir nombre dos puntos, simplemente escribir las comillas dobles. Esto es como una ayuda que ofrece JetBrains cuando estás programando, ¿vale? Siguiente, ¿no? Entonces tendríamos el constructor con un parámetro, lo mismo, ¿vale? Nosotros recogemos el nombre y lo que le hacemos es pasar al super el nombre, ¿vale? Entonces lo que estaríamos es llamando al constructor con parámetro de la madre, pasándole el nombre como parámetro para que rellene el nombre, ¿no? Esto sería una delegación del rellenado de ese dato, que esto es lo más habitual. Y luego ya el último de los casos sería este, ¿no? Tenemos la función constructora con dos parámetros, ¿veis, no? Y ya vamos al super y simplemente rellenamos herencia con el parámetro de herencia que nos están pasando por aquí. Y ya directamente a partir de aquí haríamos todas las cosas, ¿no? ¿Podemos probar esta clase? Vamos a probarla, ¿vale? Vamos a declarar aquí otra llamada y vamos a poner valija2, ¿vale? Y vamos a decirle que se inicializa con hija sin parámetros. ¿Qué va a pasar si nosotros imprimimos esto por pantalla? Vamos a poner aquí... Bueno, si nos va a salir ya lo de hija2, creo que será suficiente. Aquí como veis simplemente vamos a imprimir hija2, ¿vale? Y vamos a ejecutarlo para que lo veáis, ¿vale? Os dais cuenta que tendremos exactamente lo mismo, ¿vale? Exactamente lo mismo. Vamos a colocar aquí hija2, es cuando yo lo imprimo por pantalla y ves que aquí tendríamos que tener los diferentes datos, ¿vale? De las diferentes historias que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, teóricamente no tendríamos que tener ningún inconveniente y deberíamos de ser capaces de poder ejecutarlo sin ningún tipo de problema. ¿Lo podemos hacer mejor? Lo podemos hacer mejor. Fijaos cómo, ¿no? Claro, si yo coloco un constructor con parámetros opcionales, me puede evitar tener que hacer tres constructores diferentes. Entonces, nuestro código tendría mucho más sentido poder hacerlo así y que se construyera directamente. Es decir, lo hacemos directamente así y creamos un único constructor y con esto ya lo podríamos hacer todo entero y sin ningún tipo de problema, ¿vale? Una cuarta versión, ¿cómo lo podemos hacer? Muy sencillo. En vez de utilizar la palabra constructor, utilizamos el constructor primario, como veis aquí. Decimos que le damos de la madre, pero esta vez en vez de poner super, ponemos el nombre de la clase, porque lo estamos haciendo, si os dais cuenta, en la parte de la definición de la clase, es decir, antes del abre llave, ¿no? Y con esto directamente podríamos construir el objeto y luego poder utilizarlo. Se definiría el objeto igual, lo único que si os dais cuenta, en vez de inicializarlo a null, directamente le puedo colocar aquí el parámetro herencia para que coja el parámetro herencia que se le haya colocado cuando se haya invocado la clase y así lo tendríamos más o menos hecho. Luego podríamos tener perfectamente nuestros getter y nuestros setter definidos tal cual y sin ningún tipo de problema, ¿vale? Porque os dais cuenta que en este caso he colocado el atributo como privado, entonces necesito un getter y un setter para poder acceder a sus valores, ¿vale? Y luego la última versión que tengo aquí sería cuando yo puedo llegar a utilizar las definiciones de getter y setter específicas que yo quiera, ¿vale? Con una inicialización estándar y aquí podría hacer mi propio getter y mi propio setter de la manera en la cual la suele hacer coldin para poder facilitar, para poder crearlo a través de la anotación del punto. Y así, pues no tenernos por qué preocupar y hacerlo a partir de aquí. Entonces, por ejemplo, veis que yo aquí ejecuto y efectivamente veis que tengo este hija 5, ¿vale? Que se estaría ejecutando en este caso y a partir de aquí podría hacer el uso de todos los valores, ¿no? Sin más. Entonces, si os dais cuenta que sería este valor... Ah, bueno, espérate. Voy a colocar esto arriba para que se entienda bien. Me lo voy a ejecutar. Y si os dais cuenta en este caso, veis que tengo el hija 5 aquí, ¿vale? Y podría sacar los valores directamente por pantalla. Podría colocar print y veis que puedo hacer un hija 5 punto y veis que tendría acceso al nombre perfectamente y sin ningún tipo de problema, ¿vale? Es decir, podría intentar acceder a los diferentes valores y sin ningún tipo de inconveniente, ¿vale? En este caso, como tengo el valor privado, ¿vale? Privado de herencia, no tengo acceso a eso, ¿vale? Entonces tendría que mirar a ver cómo realizar este proceso del getter y setter asociado directamente a esta herencia que vais a ver aquí, ¿vale? Sí, y así me permitiría hacer las cosas. De todas maneras, esto ya dependería de los usos que vosotros queráis dar o de los usos que vosotros podáis llegar a querer hacer, ¿vale? Pues veis que en este caso me aparecería vacía porque aquí no le he colocado ningún valor. Si le coloco los dos valores, vamos a poner Alicia, por un lado, ¿no? Y la herencia, vamos a decir, parcial, por ejemplo. ¿Vale? Y ejecutaría y tiraría a partir de aquí, ¿no? ¿Veis, no? Veis que aquí tendría acceso aquí directamente y luego ya podría hacer. Entonces, dependiendo de los usos que nosotros queramos hacer lo podríamos plantear de esa determinada manera. Entonces, resumiendo mucho, ¿no? Tal como nosotros lo tenemos colocado podemos realizar la herencia de muchas maneras diferentes. Ya habéis visto que tenemos muchas maneras diferentes de poder crear esas herencias, sobre todo por la manera que tiene Kolding de poder manejar lo que serían los diferentes elementos de las funciones constructoras colocados como primarios, como secundarios o tal. Y luego ya, pues con el estilo que os sintáis más cómodos. Luego ya, cuando estéis trabajando dentro de la empresa, si hay algún tipo de código de estilo de cómo se deberían de programar las clases y de programar las diferentes herencias, la veríamos a partir de aquí. Así que nada, os dejo por aquí. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego, gente!